Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo cambiar tu nombre de usuario de Snapchat sin esperar un año. Muy bien, para ello entonces vamos a dirigirnos a nuestro navegador. Una vez aquí en la parte superior vamos a escribir Snapchat, soporte, ¿no? o soporte de Snapchat, no importa. Listo. Ahora pues simplemente lo que tenemos que hacer es presionar el primer link. Perfecto, entonces aquí nos van a aparecer varias opciones, vamos a dar un clic en donde dice contáctanos o a su vez puedes elegir cualquiera de las sugerencias que te presente la parte superior. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, a seleccionar cualquiera de ellas, ¿no? entonces encontré un error, por ejemplo. Y aquí nos dice aún necesitas ayuda, vamos a poner sí. Ponemos cualquiera de estos y vamos a poner nuevamente sí. Entonces aquí nosotros ya vamos a tener la opción para poder enviar una solicitud y nos van a aparecer pues un recuadro en donde nosotros prácticamente tenemos que escribir el problema principal. Mira, por ejemplo, ya nos da estas opciones. Aquí vamos a poner nuestro nombre de usuario, email, número de móvil, dispositivo, etc. Entonces aquí vamos a escribir, por ejemplo, que necesitamos cambiar nuestro nombre de usuario por tal motivo. Entonces el servicio técnico te va a dar pues indicaciones de cómo poder hacerlo. Y no vas a tener que esperar necesariamente un año pues para cambiar tu nombre de usuario. Y listo amiguitos, eso sería básicamente todo. Si te sirvió este videotutorial no olvides regalarnos un enorme me gusta. Hasta la próxima.